Incertidumbre todo el rato, con todo, con cómo me va a ir la vida, con si puedo permitirme esto o no, con no sé si gastarme 16 euros en un ebook y luego te lo gastas por otro lado en cuatro cervezas, de forma totalmente absurda, estar preguntándote una cosa y luego en otra, incertidumbre de lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar, me va a servir, no me va a servir y la incertidumbre, siempre lo digo, es la asesina de la conversión, asesina de la conversión, la mayor diría yo, asesina de la conversión, entonces ahí vi que ver el design igual, te puedo ayudar muchísimo a cualquier startup, a cualquier empresa para lograr reducir o eliminar esa incertidumbre, porque, por ejemplo, podría decir, pues cómo Dani, ya, muy bien, pero ¿cómo leches hace de esto, no? Bueno, pues una de las cosas que podemos utilizar es una emoción, una emoción que es la emoción de la anticipación. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Dani Solana, un crack del diseño y fundador de The Behavioral School, donde comparte sus aprendizajes sobre un tema que nos flipan muchísimo a los dos, como es, pues el Behavioral Design, el diseño basado en comportamiento que mezcla psicología, ciencia del comportamiento, negocio, diseño, es una de estas áreas súper chulas que combina muchas cosas y que tiene mucho que ver con el comportamiento humano. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, Corti. Nada, pues lo que se suele decir, pero en este caso, con más razón, encantado de hablar contigo, de estar aquí, un placer grandote. Un placer brutal. Hace poco que nos conocemos, porque gracias a alguien que yo creo que escuchaba el podcast, que ha leído mi libro y ha hecho tu curso y me escribió por LinkedIn, ahora no recuerdo perdonarme el nombre, y me dijo, he llegado a ti porque he estado muy interesado en esto, hice el curso de Dani Solana, tal, 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 y he llegado a ti. Y he dicho, ¿cómo? ¿Curso? Tal, Dani, ¿quién es esta persona? Y empezamos, busqué y te escribí. Y mola porque hay poquita gente que esté compartiendo contenidos de todo lo que tenga que ver con ciencias del comportamiento, diseño basado en ciencias del comportamiento y demás en español, y es algo que tiene un impacto en negocio brutal. Entonces, si quieres, para ubicar a la gente, te voy a preguntar, ¿qué es esto de la ciencia del comportamiento? ¿Qué es esto del diseño basado en comportamiento, visibilidad del design? ¿Cómo lo explicas? Vale, yo ahí lo explico de, como, empezando por dos cosas, ¿no? Por dos mundos, ¿no? Que hay. Uno es el de la psicología cognitiva, ¿no? Porque siempre decimos que mi giebre al design, ¿no? Lo que hacemos tiene dos ramas que son primas hermanas o hermanas, ¿no? Que es la psicología cognitiva y la ciencia del comportamiento. Entonces, la psicología cognitiva lo que abarca son procesos mentales, pues, que tienen que ver con la percepción, ¿no? De las cosas, cómo percibimos un precio, cómo percibimos una propuesta de valor, ¿no? O sea, el precio está ahí, ¿no? Lo que pasa es que el precio no es objetivo, ¿no? Igual que los seres humanos no somos objetivos, ¿no? Entonces, todos esos procesos mentales son los que trata la psicología cognitiva, ¿no? Tiene que ver mucho también con la toma de decisiones, ¿no? Con la memoria y demás, ¿no? Y por otra parte está la ciencia del comportamiento, que abarca muchas disciplinas, como la psicología, lógicamente, pero también la sociología, también la economía, también la antropología, por ejemplo, ¿no? Y entonces trata un poco todas esas disciplinas, ¿no? Para ver cómo afectan a nuestro contexto o a nuestra toma de decisiones, ¿no? La cosa es que esas dos están, esas dos, psicología cognitiva, ciencia del comportamiento, no, pues, están súper ligadas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es esto, esto como para explicar ambas disciplinas, para explicarlo así más llanamente, pues, o más sencillo, ¿no? Que quiere decir simplemente que las personas tenemos una cierta manera de percibir las cosas, ¿no? Tenemos una cierta manera de tomar decisiones que muchas veces están basados en atajos, atajos mentales, ¿no? En lugar de tenemos tantos impactos, ¿no? Publicitarios, tenemos un mundo que cada vez es más complejo y se complejiza más, 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 más a cada día, ¿no? Y al final la mente no puede con ello, ¿no? No puede con ello y tiene un mecanismo muy inteligente, ¿no? Además, aquí en el mundillo a veces se habla de irracional, a mí no me gusta la palabra porque creo que no es así, creo que la mente tiene este mecanismo brutal para tomar decisiones rápidas que, 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 que den respuesta a ese mundo tan, tan sobrecargado, ¿no? Y tan dificultoso, ¿no? Y tan, tan ambiguo, tan, con tanta incertidumbre que son los atajos mentales y así es como decidimos. Entonces, así es como compramos, así es como nos sentimos, la, con las emociones también ahí corriendo, ¿no? También muy importante las emociones, ¿no? Que no los sentimientos son cosas distintas, ¿no? Y entonces conocerlo es, para mí, es esencial, ¿no? Para, para cualquier negocio, ¿no? Y para, y para muchos profesionales, ¿no? Total. Hablas de, claro, de percepción y de emociones que para mí, o sea, al final este contexto tiene mucho que ver porque al final indican que, que nuestra realidad, la realidad de los humanos es totalmente subjetiva porque es como la percibimos, ¿no? Como la sentimos, como la percibimos y una misma cosa, pues a dos personas le puede parecer cosas totalmente distintas siendo la misma, ¿no? Y la, pues un concepto para mí que es como la realidad no existe o la realidad es lo que percibe cada uno, ¿no? Puedes intentar decir esto es real y tú lo estás viendo de otra forma, no, no. O sea, lo que importa es cómo lo percibe el usuario. Y, y muchas veces yo creo, desde desde cuando diseñamos campañas, diseñamos productos y demás, como que no queremos ver eso, que el usuario lo va a percibir como él lo perciba, lo va a sentir como él lo sienta, por más que tú quieras que sea de otra forma, ¿no? Total. Hay, hay que tener en cuenta, por ejemplo, no sé, que no se tiene muy en cuenta casi nunca, ¿no? Que es el contexto, ¿no? Para, para entrar un poco en algún ejemplo de cómo afecta esto, ¿no? Y cómo, cómo saber, cómo, cómo, cómo entender que, que estamos hablando de este mundo subjetivo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, de que tú te puedes comprar una lata de Coca-Cola en tu, en tu trabajo, en la máquina de vending de tu trabajo y te va a costar 40 céntimos, más o menos, ¿no? Y te va a parecer un buen trato, ¿no? Te va a parecer algo justo, ¿no? Y lo vas a vender, tranquilamente, y esa misma Coca-Cola, igual, en la misma máquina, con, seguramente con el mismo proveedor de la máquina de vending, la compras en un centro comercial, un sábado, un domingo con la familia, ¿no? O tú solo, y te puede costar un euro, o un euro veinte, o un euro con cincuenta, y lo vas a pagar también, lo vas a pagar también, no te vas a plantear, ostras, esto, esto es muy caro, ¿no? Esto es más del triple de lo que pago normalmente por una Coca-Cola, ¿no? Y no, no te lo planteas, no te lo planteas simplemente porque el contexto es diferente, ¿no? Lo que te rodea, ¿no? Esa, eso, me voy a por un poco cultureta, ¿no? Pero, pero esa, eso que decía Ortega y Gasset, ¿no? De, de, uno es uno y su circunstancia, ¿no? Uno es uno y lo que te rodea, pues ese contexto importa, ¿no? Y hay que tenerlo, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, esto a nivel precios, a nivel decisiones, ¿no? A nivel, si el entorno donde voy a, si donde tengo que decidir, lo demás es demasiado complejo, ¿no? Todo esto importa muchísimo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando es lo que tú dices, ¿no? Nosotros como somos las personas que creamos esas experiencias, que creamos el producto, ¿no? Y demás, pensamos, ¿no? A veces incluso tenemos nuestros, soltamos ahí nuestros propios sesgos, ¿no? Pensamos que la gente va a decidir como nosotros, ¿no? Y que lo va a percibir, ¿no? Bueno, muchas veces decimos, oye, pues es que esto está súper claro, ¿no? Pues, pues no, ¿no? De repente las personas tienen ahí una serie de emociones, ¿no? Que quizás les vas a hacer sentir peor sin darte cuenta, o mejor, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Pero, pero sabiendo de antemano, ¿no? Que Vigibral Design lo que te puede dar, además, es esa, ese punto de poder anticiparte, de poder predecir incluso lo que va a hacer el usuario, porque como ya sabes qué procesos mentales van a correr con su mente cuando se acerquen a tu experiencia, vas a poder anticiparte y vas a poder crear algo, no vas a poder levantar emociones, ¿no? Las emociones que tú quieras, vas a poder dirigir la atención hacia donde tú quieras también, ¿no? Que parece cosa de magia, pero no, es ciencia. Claro, lo que decías tú antes, ¿no? Que al final tenemos como mogollón de atajos mentales, que al final cada uno tiene unos porque su contexto es distinto, pero es verdad como que hay una serie de cosas que más o menos, casi todos los cerebros funcionan de forma similar porque lo que hace el cerebro es simplificar la toma de decisión. Yo pongo mucho el ejemplo de que es un poco absurdo, ¿no? Pero ahí tenemos muchas cosas distintivas que tienen que ver, oye, pues si oyes un ruido fuerte o tal, pues tú casi te pones a correr y al menos salgo corriendo antes de ni pensarlo. ¿Por qué? Porque evolutivamente hablando esto es un win, ¿no? O sea, que tú hagas determinadas cosas sin pensar mucho te da una agilidad, ¿no? Te permite reaccionar ante algo peligroso que incluso a día de hoy no pasa. O sea, que a día de hoy nuestro contexto ha cambiado, pero nuestra forma de actuar ante el mundo sigue siendo bastante parecida. Entonces, el entender estos atajos mentales ayuda mucho, ¿no? Entonces, y luego profundizaremos, ¿no? Pero muchas de las cosas que utilizamos a veces como truquillos de internet o el precio ancla, el no sé qué, no sé cuándo, va de todo esto, ¿no? De que al final es, oye, sabemos que el cerebro en cuanto ve determinadas cosas, por ejemplo, últimas plazas, ¿no? Y a todos nos genera una cierta sensación de, oye, si me la quiero comprar, me la compro porque lo voy a perder. Y eso funciona, o sea, esa sensación la vas a tener. Otra cosa es cómo cada uno, ¿no? Luego sea capaz de regular esa sensación, pero es como genérico, ¿no? Hay, podríamos decir, una serie de reglas que a la mayoría de la gente les va a impactar de una cierta manera. Sí. Te doy ahí, si quieres, un tip, ¿no? Un conocimiento que no solo compartirlo nunca, solo con la gente que se forma conmigo y demás, ¿no? Que es, pero que viene con la acción de lo que estás diciendo, me parece importante decirlo, que normalmente esos atajos mentales que tanto nos impulsan, que tanto nos mueven, que tanto nos movilizan, que tanto hacen que compremos o no compremos, que decidamos, que no decidamos, que usemos el producto, que no lo usemos, que salgamos corriendo, que no salgamos, lo demás tienen que ver con la supervivencia. Tienen que ver con la supervivencia. Que, por ejemplo, cogiendo el caso que acabas de decir, ¿no? Esas unidades limitadas, ¿no? ¿Qué es eso que está pasando ahí? Está pasando un sesgo de escasez, ¿no? Es esa escasez, ¿no? Es esa escasez que está muy relacionada con nuestro antiguo ser cavernícola, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con la escasez? Que si había algo que escaseaba, lo tenías que coger pronto, ¿por qué? Porque te morías, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso ha continuado, ¿no? Eso no ha cambiado, ¿no? Ha continuado en nuestra mente, ¿no? La mente ha evolucionado mucho, ¿no? Desde entonces, lógicamente, también. Pero hay muchísimas cosas que siguen estando ahí, ¿no? Y nuestra mente todavía tiene ese lado primitivo, ¿no? Ese lado cavernícola, digamos. No me gusta decir reptiliano porque no es un mito, no hay un cerebro reptiliano, como bien sabes, ¿no? Pero sí que nuestra mente conserva todavía esos instintos de supervivencia, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con todos estos sesgos que nos importan tanto, ¿no? Como la influencia social, ¿no? Por ejemplo, social proof, tienen que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo con la supervivencia. O sea, entiende bien la supervivencia y entenderás muchas cosas de cómo pensamos y actuamos. Qué buen punto. Porque es que, en el fondo, como humanidad, hasta hace un segundo de escala planetaria estábamos tratando de sobrevivir. Lo que pasa es que, claro, vivimos un momento del tiempo que en los últimos 50 años, pues más o menos, 100 como mucho, pues hemos transformado esa necesidad de supervivencia porque nuestro contexto hace que, al menos los que vivimos en una zona desarrollada y demás, pues, oye, por lo general no te pelea por sobrevivir en tu día a día, ¿no? Porque tienes los recursos básicos. Pero a escala planetaria, vamos, hace un segundo estábamos luchando por comer hoy porque podíamos morirnos cada día, ¿no? Total. Y, bueno, pues si piensas en la escasez, es que la escasez es así. Funciona por eso. Funciona porque tú ves que es algo que se va a terminar, ¿no? Y sientes ese impulso casi, casi irresistible, ¿no? De cogerlo, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, además, hay un libro muy bueno que se llama El último cambio del siglo, que tiene ya mucho tiempo, ¿no? Que, bueno, dice un poco esto también, ¿no? Que en el último cambio del siglo, ¿no? Pues se ha visto como de repente, ¿no? Alguien que se levantara en un, al final del cambio del siglo y se levantara en este, ¿no? En el 20, ¿no? En el 20, en este caso. Veía, por ejemplo, como había, se había inventado el ascensor, ¿no? De repente había ascensores. De repente había coches, ¿no? De repente, o sea, casi, casi, ¿no? En un periodo de 5 o 10 años se crearon un montón de inventos, un montón de historias, ¿no? Que han hecho que todo parezca incluso más complicado, más deprisa, ¿no? Que ha cambiado mucho, ¿no? Y ahora estamos viendo todo el tema de la IA y demás que continúa, ¿no? Claro. Oye, Dani, tú que eres diseñador, ¿no? O sea, dedicas a mucho esto, pero también haces diseño. Bueno, y aprovecho que te tengo a ti porque a mí me flipa el diseño, pero siempre tengo como una cierta tira afloja entre diseño y conversión. ¿Cómo encaja el behavioral design en todo este mundillo entre diseño, conversión, producto, negocio? Yo siempre tengo ahí una crítica hacia los perfiles de diseño, ¿no? Siempre lo comento, no me queda más que comentarlo porque quizás estamos a veces demasiado metidos en la experiencia, que está muy bien, ¿no? Hay que garantizar esa experiencia de usuario, ¿no? Y que todo se vea bien, ¿no? Que tenga facilidad de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces estamos a las empresas, ¿no? Y olvidamos un poco esa parte de negocio, ¿no? Entonces, me pasa mucho que hablo con diseñadoras y diseñadores, ¿no? Y le pregunto, imagínate, muchos de nosotros, ¿no? Trabajamos en empresas que venden algo, ¿no? O sea, venden un servicio, venden un SaaS, venden producto, venden camisetas, venden lo que sea, ¿no? Y entonces, les podría preguntar, ¿sabes cuánto le cuesta a la empresa producir el producto que vende y a cuánto lo vende y el margen que le deja? Por ejemplo, conoces ese dato, ¿no? Y te puedo asegurar, Corti, que alguien de analítica lo conoce. Que normalmente incluso alguien de SEM lo conoce, porque maneja también esos datos. Pero le preguntas a alguien de diseño y de repente no lo conoce, ¿no? Y me parece como bastante esencial, ¿no? Que empecemos, ¿no? Que los perfiles de diseño empecemos a fijarnos más en ese lado de negocio, que lo entendamos mejor, ¿no? Porque vamos a ser capaces de diseñar mejor, ¿no? Diseñar mejores experiencias. Dicho esto, yo lo tengo súper unido y creo que hay que unirlo, ¿no? Solo si hablamos solo de diseño y negocio, ¿no? Pues es que para mí somos una parte más, ¿no? Es un departamento más o unas personas más en una empresa o en cualquier sitio que con diseño lo que deberíamos hacer, ¿no? Es lograr que se venda más, ¿no? O que se venda más o que se use más las cosas o cualquier KPI que negocio que puedas hacer. Entonces, cuando vas con ese discurso a tu misma empresa o a otra empresa, ¿no? Pues el cómo te perciben es totalmente distinto, ¿no? Está claro que la experiencia de usuario está genial, pero tú cuando vas a poder, tú... Si llegas a alguien en una empresa, ¿no? Alguien normalmente te va a contratar alguien, ¿no? Que tiene una empresa y que es su empresa y que quiere ganar dinero, seamos claros, ¿no? Pero es que hay un usuario que quiere comprar y una empresa que quiere vender. Entonces, ¿qué mal hay ahí, no? Ninguno, ¿no? Hay alguien que desee algo y hay una empresa que lo puede proporcionar. Ya está. Tu labor como diseñador o una de ellas, ¿no? Es que esa experiencia sea buena porque si esa experiencia es buena, ¿no? Cuanto mejor sea la experiencia, más satisfacción va a haber y eso va a provocar, pues, que haya más ventas, que haya más recurrencia, ¿no? Porque si estás satisfecho, ¿no? Con esas ventas va a haber más recurrencia y luego, pues, hay que unir eso. Si unimos ahora la capa de Vigibral Design de comportamiento a todo esto, ¿no? Pues te podría hablar, por ejemplo, de precios, ¿no? De cómo se percibe un precio, ¿no? Muy importante, de repente, para una empresa controlar bien cómo estás mostrando los precios y en dónde lo estás mostrando en tu producto. ¿Cuándo, cómo y dónde? Súper, súper importante. Porque puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos entrar en un sesgo que tenemos día a día, ¿no? Que es el dolor de pagar, ¿no? El pain of pain, ¿no? Que puede hacer que, de repente, te estés planteando gastarte 16 euros y luego 16 euros te lo gastas en 4 cervezas, ¿no? Pero para gastarte 16 euros en unos cascos o en una camiseta o en un cojín o en lo que sea, ¿no? De repente te lo piensas. Y son 16, ¿no? Pues imagínate lo que... Si ahí empezamos a tirar para arriba, ¿no? En el precio, ¿no? Si estamos hablando de precios más caros, ¿no? Por ejemplo, a la hora de diseñar y unir diseño general y negocio, ¿no? De repente ahí ya puedes, cuando a la hora de diseñar un producto o una experiencia o un SaaS o lo que estés diseñando, ¿no? Tienes que saber bien dónde vas a colocar el precio y por qué. Lo vas a colocar ahí. Sobre todo también por qué para poner ese discurso y decir, oye, lo estoy poniendo aquí, lo estoy diseñando así por esto, ¿no? Y porque eso va a generar más conversión. O, por ejemplo, si estamos hablando de otros sesgos también que nos ocurren mucho, ¿no? Que en inglés es pick and rule, ¿no? Y en español tiene una traducción un poco extraña, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir, es como una regla de cuando vivimos una experiencia, cuando compramos, por ejemplo, o cuando vamos a una fiesta o cuando lo que sea, ¿no? Es que valoramos esa experiencia en base a puntos álgidos, ¿no? Y al final de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, tú puedes ir a una corte o a una fiesta, ¿no? Y vas a estar cuatro horas, estas cuatro horas, estas cuatro horas ahí on fire, ahí en la... pues no, pues habrá momentos que vas al baño, habrá momentos que hablas con gente que, pues bueno, bien, pero que no te supone un momento álgido, ¿no? Pero habrá algún momento álgido, o bien positivo o bien negativo, y tendrás un final de la experiencia, ¿no? Si tú diseñas en base a eso, si tú diseñas... Lo que quiere decir es que no somos objetivos, no decimos, oye, he ido a una fiesta y me lo he pasado regular, ¿no? Más o menos, no están las cuatro horas, no tenemos esta forma de pensar. He estado cuatro horas y no me lo he pasado más o menos, pero he tenido dos o tres momentos y el final que ha estado muy bien, ¿no? No, vamos a una fiesta y decimos, ¿cómo me lo he pasado? Bueno, el pasado no, me has estado cuatro horas ahí a tope, ¿no? Y entonces esto me lo llevo a un proceso de checkout, ¿no? Por ejemplo, y dices, joder, qué fácil ha sido, ¿no? Qué fácil ha sido este proceso de checkout. ¿Ha sido porque el proceso es realmente fácil? Seguramente no, porque vas a tener que rellenar un montón de campos, nombre, apellidos, tarjeta bancaria, tal, 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 no sé qué, no sé cuánto. Pero cuanto, si tienes algún momento de ese proceso de checkout, que puede ser algo que haces muy fácil, ¿no? O algo que está muy bien, ¿no? No he tenido que hacer esto, no he tenido que rellenar este campo. He podido pagar con PayPal, he podido, lo que sea, ¿no? Un momento de álgido. Y el final de ese checkout también lo cuidas, ¿no? Y haces, ¿no? Haces que sea memorable, ¿no? Y haces que sea, que tenga alguna experiencia. Va a mejorar en la venta, ¿no? Va a mejorar en esa conversión de ese checkout. Y va a mejorar en que vuelvas, ¿no? Que como has tenido una buena experiencia, vuelvas. Entonces, muy importante también, dos ejemplitos tontos, ¿no? Entre comillas, tontos. Pero muy esenciales a la hora de diseñar cualquier experiencia. Y cuando digo diseñar, además, hablo de diseñadores y de no diseñadores. Porque hay mucha gente que diseña, ¿no? Alguien que tenga una empresa puede no tener diseñadores, pero está diseñando su producto o sus procesos, ¿no? Ahí, de todo esto, salen mil temas, ¿no? Pero hay una parte de fondo que tiene que, a lo mejor, con esto que decías tú de lo que achacas a los diseñadores, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver muchas veces con los negocios también. Que es que, históricamente, hemos tratado seguramente el diseño como la capa de chapa y pintura, ¿no? Es como, oye, diseñamos todo y luego al final que venga alguien y lo pinte bonito. Cuando, por lo que estás diciendo, el diseño, y esta vida, bueno, claros ejemplos como Apple y otra gente que lo ha entendido muy bien, como que el diseño tiene que estar integrado en el producto y casi en el negocio, por lo que has dicho tú. Si tiene un buen diseño, encima tienes en cuenta, pues, todos estos ergos y heurísticas, tu producto a la gente le va a gustar más, va a tener más retención, va a usarse más, la experiencia va a ser mejor. Vuelvo al ejemplo de Apple, ¿no? Es flipante. O sea, productos más caros del mercado, todo el mundo flipando y cuando los usas es lo mismo, pero saben a lo mejor tocar esas dos, tres, cuatro cosas, palanquitas que se te meten en el cerebro, ese puntito de experiencia, ese puntito de emoción, ese ta, 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 que hace que de repente tú digas, oye, estoy dispuesto a pagar el doble por este producto y encima se voy a recomendar a mis amigos. Que dices, ¿cómo puede ser? Pues si es el doble caro. Pero sí, porque tiene eso. Y esa es la magia, yo creo, del diseño bien hecho, ¿no? Y de tener este tipo de cosas. Sí, sobre todo tiene ese punto, por ejemplo, que tiene Apple, ¿no? Ese punto emocional, ¿no? De repente ese producto que compras, que no solo es un móvil, ¿no? Es también un estatus, un estatus social, ¿no? De repente también tiene ese rollo de estatus social, ¿no? De aumentar, ¿no? Tu visibilidad, ¿no? Y tener tu iPhone, ¿no? La experiencia que ellos montan también. Sabemos que Steve Jobs tenía muy en cuenta todo esto, ¿no? Las tipografías y demás, ¿no? Y el diseño mismo de los dispositivos que estaba haciendo, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, una presentación del iPad 1 de Steve Jobs en, creo que en 2009-2010. Está ahí en YouTube. Donde está utilizando, donde al presentar el iPad 1, utiliza claramente o aplica claramente el sesgo de anclaje. Y de repente dice, está presentando el iPad 1, ¿no? Termina, es un dispositivo nuevo, que se parece a un móvil, pero no es un móvil, es más grande, se parece a un ordenador, pero tampoco es un ordenador, ¿no? Y demás, ¿no? Es un dispositivo nuevo, ¿no? Y de repente le tiene que poner un precio, ¿no? Y entonces, en esas presentaciones tan cuidadas que hacía el amigo Jobs, ¿no? De repente pone, de repente pregunta algo así como, ¿qué precio creéis que debemos poner al iPad 1, no? Y detrás suyo, en la pantalla, ¿no? Se ve, de repente, dice, bueno, los expertos, habría que saber qué expertos, ¿no? Pero dice, los expertos me dicen que debería estar en los 1.000 dólares, ¿no? Y hace un poco la grafieta y dice, bueno, lo ponemos en 999, ¿no? Para, perdón, para que no sean 1.000. Y detrás suyo, en la pantalla, hay un 999 enorme, ¿no? Ahí escrito durante un minuto, minuto 10, minuto 20, más o menos. Para luego decir, ¿no? Y empieza así, y sigue con el 999, 999, 999, ¿no? Para luego decir, bueno, pues nosotros lo vamos a poner a 499, ¿no? Y de repente el precio de 499 baja, ¿no? Con una animación baja y rompe, ¿no? El 999 y hay aplausos, ovaciones, estas cosas, ¿no? ¿Qué acaba de hacer ahí Steve Jobs? Nos acaba de utilizar, me dirá, ¿no? Acaba de utilizar ciencia del comportamiento. En este caso, ¿el qué? En el senso de anclaje. Nos ha anclado en un precio más alto, nos ha anclado en el 999, para luego darnos un 499, que es la mitad, básicamente. Y que lo que hace es que percibamos, una vez más, percibir, ¿no? Psicología cognitiva, percibimos ese precio más barato de lo que es. ¿Por qué? Porque nos ha anclado en el doble, antes, ¿no? Entonces, un ejemplo más, ¿no? Pero tantas compañías, ¿no? Estamos hablando de Apple, pero, Corti, pero... Podríamos hablar de Airbnb, podríamos hablar de Etsy, que a lo mejor no está tan conocida, ¿no? Podríamos hablar de Booking, ¿no? Por supuesto, Booking, alguna triquiñuela ha hecho con la escasez de tiempo, ¿no? Pero, bueno, se está ahí recuperando. Podríamos hablar, por supuesto, de Netflix, ¿no? Podemos hablar de Expedia. Podemos hablar, o sea, de muchas, muchas empresas que utilizan, que aplican. Podríamos hablar de Spotify, que aplica Mi Gebra Design de una manera muy buena y la aplican para vender más, ¿no? O para tener más éxito, ¿no? Para tener más conversión, ¿no? Al fin y al cabo, vender más o conversión en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Claro. En estos ejemplos, por ejemplo, que has puesto, que es buenísimo, ¿no? La IPA del efecto de anclaje, que lo vemos en muchos lados y muchas veces no somos conscientes, ¿no? Es lo que está detrás, al final, de los esquemas de precios de muchos SaaS. Y, además, que es justo lo que tú has dicho, es, en el fondo, no sabemos cuánto valen las cosas. O sea, no tenemos ni idea. Yo pongo el ejemplo siempre cuando voy al taller. Yo cuando voy al taller, para algo, nunca sé si van a ser 10, 100 o 1.000. Y, sincero, o sea, tengo una preferencia de que sean 10. Pero es que me dicen algo y me digo, pues será, no tengo ni idea. Yo al taller del coche no sé nada de coches, no tengo absolutamente ni idea. La mayoría de los usuarios, cuando compramos algo, a ver si vas a comprar, yo qué sé, una lata de cerveza, pues te haces una idea, ¿no? Pues si los productos no son cotidianos o tienen algo especial o algo mágico, en el caso del iPad yo creo que es buenísimo, pero era un producto nuevo, tú no tienes una referencia mental de cuánto vale. Entonces, el usar, como has dicho tú, el ejemplo este de VGV del design, ¿no? De, oye, te ha ancla un precio. Como no sabes qué precio tiene, yo te voy a anclar el precio que yo quiero que partas para que luego tu percepción de valor sea distinto. Y esto pasa en muchos lados. A nosotros, por ejemplo, a Produja, ¿qué nos ha pasado con el servicio que vendemos? O sea, a lo largo del tiempo ha ido creciendo. Y al principio decíamos, ojo, lo vendíamos por muchísimo menos, decíamos, joder, se nos va la olla. No, no, es que a veces nos autolimitamos. Es decir, quizás el pricing y cómo lo formulo y cómo lo pongo, incluso cómo lo diseño a nivel físico, me va a permitir que venda más o menos fácil. Y, sin embargo, no lo tenemos en cuenta cuando diseñamos un producto o servicio, ¿no? O sea, falta hacer ese pensamiento. Total, y las empresas, ¿no? Las startups y empresas normalmente les pasa esto, ¿no? Que de repente dicen, oye, vamos, y tienden a poner un precio más barato, ¿no? Es lo que suele pasar, ¿no? Como os ha pasado ahí en Produja, que es, ¿no? En principio, ¿no? Tiendes a ponerlo más barato, ¿para qué? Porque dices, bueno, un cierto miedo, ¿no? No sé si lo pongo más caro, si lo voy a vender, ¿no? No lo voy a vender, si lo voy a utilizar. Si lo van a querer, si le va a parecer demasiado caro, demasiado barato y demás, ¿no? Y no depende del precio, como bien dices. No depende del precio. Depende de cómo tú estés encuadrando esa decisión, ¿no? Que también es otro de los sesgos que tenemos, ¿no? Ese efecto encuadre, ¿no? Entonces, depende de cómo esté siendo tu propuesta de valor, por supuesto, ¿no? Pero también depende de cómo la muestres, ¿no? La propuesta de valor tiene que estar ahí, ¿no? Está claro, ¿no? Tiene que ser relevante, tiene que tener claridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que vivimos, que es lo que también es otro insight a tener muy en cuenta siempre, ¿no? Que vivimos en un terreno de incertidumbre, brutal, brutal, incertidumbre todo el rato, ¿no? Con todo, ¿no? Con cómo me va a ir la vida, con si puedo permitirme esto o no, con no sé si gastarme 16 euros en un ebook Y luego te lo gastas, por otro lado, en cuatro cervezas De forma totalmente absurda, ¿no? Estás preguntándote una cosa y luego en otra Incertidumbre de lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar ¿Me va a servir? ¿No me va a servir, ¿no? Y la incertidumbre, siempre lo digo, es la asesina de la conversión La asesina de la conversión, la mayor, diría yo Asesina de la conversión Entonces, ahí Vigiver al Design igual, ¿no? Te puedo ayudar muchísimo, ¿no? A cualquier startup, ¿no? A cualquier empresa Para lograr reducir o eliminar esa incertidumbre, ¿no? Porque, por ejemplo, podría decir Pues cómo, Dani, ya, muy bien Pero, ¿cómo leches a hacer esto, no? Bueno, pues una de las cosas que podemos utilizar es una emoción Una emoción que es la emoción de la anticipación La anticipación es una emoción Entonces, cuando tú vendes lo que sea Cuando tú quieres que alguien use tu producto o lo que sea No solo tienes que ir Está claro que no debemos ir a las características Y sí que debemos ir a los beneficios Hasta ahí, creo que todos en el mundillo lo tenemos claro Vale, pero hay que ir más allá Hay que decirle a las personas, a los usuarios ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? O sea, no solo tu producto o tu servicio tiene estos beneficios Es cómo la persona lo va a utilizar después Díselo Dile a las personas Oye, cuando compres mi producto Tienes que hacer esto, esto y esto y esto O si haces esto, tal, tal Si se lo muestras, si le dices un poco Si estás viendo un poco cómo se utiliza, ¿no? Y demás, ¿no? Va a ser muy importante Y va a generar más conversión Por ejemplo, en el terreno de los SaaS Me encuentro con muchas páginas En el header de la página En el above the fold En el primer pantallazo Sin hacer scroll que tienes de la página Me encuentro con un SaaS Y con una imagen de banco de imágenes De alguien sonriendo O alguien en un ordenador O alguien así, ¿no? Entonces Esas imágenes no generan conversión Porque lo que puedes utilizar es la anticipación ¿Cómo? Mostrando el producto Mostrando un poquito Quizás es un GIF Algún GIF animado De lo que es el SaaS ¿No? De cómo funciona ¿No? Con una pantallita de ordenador Y ver Si es para Agendar reuniones Pues ver Ver cómo se agendan Ver qué se detecta Aquí, aquí Algo rapidito ¿No? Algo No hay un vídeo de De media hora Sino un vídeo de un minuto O una imagen Simplemente Donde se vea Y como ya estás anticipando Cómo se utiliza Cómo se ve ¿No? Genera más conversión ¿No? Tan tonto Entre comillas Y tan simple como esto Porque esa es otra de las De las ventajas ¿No? De utilizar y de aplicar Vigibral Design Que es Entre comillas Barato Que los costes Los costes son muy bajos Muy, muy bajos Bueno, el coste puede ser El tener a alguien Que controle Vigibral ¿No? Pero O aprender tú mismo A aplicarlo ¿No? Pero normalmente Las soluciones que damos Desde el diseño Del comportamiento Son soluciones que Ya de hecho Tienen que tener Tienen que ser fáciles De implementar Que esto también pasa Con CREO ¿No? También pasa con ¿No? Cuando estás aplicando Conversión ¿No? Y normalmente Suelen tener Cierto grado De creatividad Entre comillas Pero creatividad cognitiva ¿No? Creatividad sabiendo ¿No? Que lo que vas a hacer ¿No? Es algo que va a impactar ¿No? Cognitivamente Al usuario ¿No? No tiene que ver Con la creatividad Dicha así De En otros ámbitos ¿No? Del arte O demás ¿No? Sino es otro tipo De Historia Son soluciones Que 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 van a ser Más sencillas De implementar Y van a generar Mucha conversión Con lo cual Pues Casi es 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 tontarrón No 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 utilizarlo ¿No? Claro Es que yo creo que De hecho Hay un enfoque Como más de De producto ¿No? Tradicionalmente Cuando te encuentras Un proyecto Un problema De usuario Tradicionalmente Los equipos de producto Lo que hacen Es meter más mierda O sea Pues ya 5 funcionarios Y tal Que va casi En contra De todo esto Que estamos hablando Es decir Al final Por lo general Cuando hay un problema Es que es muy complicado Para el usuario Por muy fácil Que nos parezca Porque los usuarios Nos gusta lo simple O sea Yo como usuario Reconozco que ni leo Ni O sea El manual de instrucciones Jamás Entonces O O me lo pone muy fácil O más perdido Y sin embargo Cuando vemos que el usuario No hace algo que queremos Solemos tener a complicarlo En lugar de a simplificarlo O a tratar de hacer Este pensamiento De ¿Por qué El usuario No está entendiendo esto? Voy a Voy a entender Cuál es su proceso mental Que es un poco Lo que hace el Vigil ¿Cómo procesa Este usuario La información? Oye Y a partir de aquí Pues lo que dices tú Esa creatividad Para ver cómo resolverlo Pero primero Hay que entender El por qué Ponerte a lo loco Hacer cosas Total Si puedes tirar De ese cualitativo De ese research De esa pequeña investigación Para ver Que a veces No tienes Hay empresas Que no se pueden permitir Hacer un research No tienen capacidad Para hacer investigación De usuarios Pero siempre puedes Acudir a otros sitios Para ver ese Ese quali ¿No? Puedes acudir a reseñas De apps ¿No? Puedes acudir a foros Puedes hacer Ciencias de investigación Incluso puedes hacer Un Lo que llamamos Un test de guerrilla ¿No? De repente Con 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 ese friends and family Con ciertas personas ¿No? Preguntarles directamente Tú ¿No? Oye ¿Cómo percibes esto? ¿Cómo esto? ¿Cómo ¿No? Investigar un poquito antes ¿No? Pero Incluso si no puedes Y tú lo acabas de decir Siempre La facilidad La facilidad Es un Win-win Siempre ¿No? La facilidad cognitiva ¿No? Es el Es el Es el punto Otra vez más Otra vez más Hablando De cómo Efectivamente Por ejemplo Un precio No No tiene por qué ser Una No tiene que ser Ni por qué ser una barrera Ni por qué ser un driver ¿No? O una palanca de De conversión ¿No? La palanca o la conversión Posiblemente la tengas más En la facilidad Que en el precio ¿No? Puedes tener algo Puedes pagar algo Bastante más caro Simplemente porque es más fácil ¿No? No estamos hablando Imagínate No estamos hablando Entre 20 y 20 mil euros Entre 20 euros y 20 mil Bueno No Claro Lógicamente ¿No? Pero si estamos hablando Imagínate Entre 25 y 200 euros Por ejemplo Con la polaridad Que tienen esos dos precios ¿No? Estamos hablando bastante ¿No? De 10 veces más ¿No? O de 5 veces más ¿No? Entonces aplica eso ¿No? Pero hazlo fácil ¿No? O sea Logra que tu producto Que tu servicio Y demás ¿No? Tenga esa facilidad ¿No? Aquí te pongo un ejemplo Que suelo poner bastante también ¿No? La página de captación De Netflix ¿No? Que llevan un montón De años con ella Yo sigo a Netflix ¿No? Sigo a Netflix En cuanto a los cambios Que va dando ¿No? Y las cosas que va haciendo De conversión y demás ¿No? En su página de captación Me podría hablar Netflix Imagínate De que tiene De que Tienes para Para hacer varios perfiles ¿No? Te puedes configurar varios perfiles Que tienes un montón De filtros Que tienes Capacidad De darle El algoritmo Lo que te gusta Lo que no te gusta O sea Tienes un montón De funcionalidades De Netflix Que molan ¿No? Que están bien ¿No? ¿Las ponen en su Página de captación? No No ¿Qué hacen en su página De captación? En su página de captación Utilizan Sobre todo dos cosas Están derribando barreras Que es una de las También De las Que te adelanto También Una de las cosas Que tenemos que hacer Siempre De Vigibral Design Nos tiramos siempre A los beneficios En lugar de Ver primero las barreras Primero derriba las barreras Y luego ya te lias A los beneficios ¿No? Lo que pasa es que Tendemos más a los beneficios Porque es Más fácil ¿No? Y porque Y porque Como seres humanos Tendemos a eso ¿No? Nos gusta más Eso ¿No? Pero primero derriba Derriba las barreras ¿Cómo derriba las barreras Netflix? Pues La barrera de Si voy a encontrar Todas las pelis Y todas las series Que me van a gustar Barrera de si voy a Voy a poder cancelar Cuando quiera ¿No? Bajo compromiso ¿No? Barrera De si voy a poder verlo En mi tele Y no voy a poder verlo En mi tele En mi tele Porque a lo mejor No es una smart tv Entonces no sé Si voy a poder verlo En mi tele O no Barrera de si voy a poder verlo Luego en mi móvil Porque voy a ir en el metro Y no voy a tener Conviene conexión O voy a gastar Los datos de mi móvil Viendo Tirando de Netflix ¿No? Barreras 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 Y la van derribando Os animo a que A que entréis Después de escuchar esto A la página de captación De Netflix ¿No? Si estáis logados En el navegador Pues os deslogáis un momento Y veis ¿No? Que está haciendo ahí Entonces utiliza eso Derribar barreras Y la repetición La repetición Igual No es otra Y corto Y es otro Patrón de conversión ¿No? ¿Por qué? Porque la repetición Es algo Con lo que las personas Nos sentimos a gusto ¿No? Nos sentimos seguros Nos sentimos confiados ¿No? Otra vez más Una unión De De cómo diseñar mejor ¿No? De cómo diseñar algo Y repito Que diseñar No tiene Tiene que ver con diseño Pero no necesariamente ¿No? Mejor que cuentes Con alguien de diseño Pero si no cuentas Tampoco Lo puedes aplicar Pero Tienes esa Tienes que tener en mente ¿No? Que Utilizando la repetición Vas Vas a A diseñar mejores experiencias Aunque sea Solo por diseñar Mejor experiencia Porque sea mejor experiencia Ya vamos a quitar La ventana del medio Que no deberíamos ¿No? Pero Vas a tener mejores experiencias ¿Por qué? Porque la gente Repitiendo Una y otra vez Que puedes cancelar Cuando quieras Repitiendo Una y otra vez Que puedes Que vas a poder Ver todas las películas Que desees Y más Que lo vas a poder ver Donde quieras Etcétera Como hace Netflix ¿No? Al final Vas a lograr Que alguien se suscriba A Netflix ¿No? Simplemente utilizando eso ¿No? Y ya digo Sin De repente Sacando Simplificando Como tú decías El mensaje ¿No? Utilizando Dos o tres cosas Cancela Cuando quieras Todas las series Que desees Donde Donde las quieras Ver Y otra cosa más ¿No? Y repitiendo eso Todo el rato Y ahí lo tienes ¿No? Justo Esta parte Es súper interesante ¿No? Lo que tiene mucho que ver ¿No? Derribar barreras Con anticipación Y demás Porque muchas veces Anticipamos problemas A mí me va Yo estoy recién mudado Y he tenido que comprar Un mogollón de cosas Para la casa Y tal Y me he visto En muchas de estas De ir a comprar Lo que me gusta Que es relativamente caro Que necesito Y digo Jo Y esto ¿Me entrará? ¿No me entrará? ¿Lo podré devolver? ¿No lo podré devolver? Y al final No estás preocupado A lo mejor No te preocupa tanto Gastarte 20-30 euros más Porque al final Como nos hemos mudado Y hemos hecho mil compras Tu presupuesto Es relativamente alto Es decir No estás mirando el euro Lo que sí que estás mirando Es No me quiero comer esto O sea Lo quiero poder devolver Entonces Esos miedos del usuario Que los tenemos Lo que has dicho tú Que muchas veces Nos centramos Lo bonito Porque nos centramos Oye ¿Qué le acojona Al usuario Antes de comprar? Por lo que has dicho tú Me lo cargo O sea Oye Que ha funcionado Que esto lo hemos visto Mil veces Money back Guarantino O sea Te garantizo Que te devuelvo dinero Si no te gusta En e-commerce Lo de las devoluciones Que ahora empieza a cambiar Pero mientras había Que acostumbrado al usuario A comprar online Devoluciones gratuitas Y sin problema ¿Por qué? Porque Tu miedo es ese Que compre algo Que no me sirva Oye No te preocupes Devuélvelo Si derribas miedo La mitad está hecha Evidentemente Tienes que luego Cumplir la otra parte Total Yo siempre le pongo El ejemplo De una bici eléctrica Que se entiende Bastante bien Tú la bici eléctrica La puedes vender Y puedes decir Oye Pues ¿Qué autonomía tiene? ¿La batería? ¿Qué pesa más O pesa menos? ¿Qué las puedes extraer O no extraerla? ¿Qué tiene este grosor De rueda? ¿O tiene este Manillar? ¿O tiene este Lo que sea Este sillín Más cómodo Más tal Lo que sea ¿No? Son beneficios Pero de repente Es que a lo mejor Estás tratando Con personas Que quieren comprar Esa bici eléctrica Pero no saben Imagínate O tienen el miedo La puedo dejar En la calle Me la van a robar La puedo subir Me va a caber En el ascensor Para subirla A mi casa Porque yo no tengo Sitio donde dejarla Habrá gente que tenga sitio Para dejarla abajo En el portal En algún sitio O habrá gente que no Me cabrán en el ascensor Y si no Y mil cosas más Puedo retirar Si retiro la batería Y me la subo Entonces no me la van a robar Porque va a ser una bici más ¿No? Mil incertidumbres Y mil dudas Mil barreras Barreras sobre todo Psicológicas Va a pesar mucho Para cuando yo me la lleve A algún sitio Voy a poder con ella Voy a poder llevarla Mil barreras Que por mucho Que enseñes tú beneficios Y por mucho Que me quieras vender Que corre mogollón La bici Que es la leche Si no me derribas Antes la barrera De si voy a poder Guardarla en mi casa O no Pues enséñame Lo que te dé la gana O lo que tú dices Si voy a comprar un sofá Y de repente No sé si me va a caber En el salón O no O lo que sea Por espacio O por No sé Por cualquier motivo No sé Si me lo voy a comer o no Pues primero derriba La barrera De que no te lo vas a comer Y luego ya le muestras Lo demás Los beneficios Pero primero derriba Las barreras Claro Aparte eso tiene Relativamente algo que ver Con algo que en pie Se habla mucho Es la versión A la pérdida también Es decir Curiosamente a los humanos Nos fastidian más Perder algo Que el potencial ganar Entonces claro Nuestro cerebro tampoco Está balanceado A veces pensamos Si te doy lo mismo Que pierdes O un poquito más No, no, no Amigo El usuario prefiere Prefiere no perder A ganar Que es curioso Total Especialmente Esa versión La pérdida Está ahí Ese miedo Una vez más Demuestra Precisamente Otra vez más Como decidimos Y como pensamos Con esa ansiedad Con ese miedo De oye No sé si perderlo O no Y aquí Por ejemplo Para Se pueden crear Productos Contando ya Desde el principio Lo que decías antes Se tiene que contar Con diseño Antes Desde el principio Incluso desde la Conceptualización Del producto Y con Vigibral Por supuesto Ahí tenemos Por ejemplo A Duolingo Duolingo ¿Qué hace Duolingo? Pues Utiliza esta versión De la pérdida Bueno Duolingo Y casi todas Las aplicaciones Que tienen El modelo Freemium ¿No? Ahí Utilizan Hay dos Principios psicológicos Corriendo ahí Muy fuertes ¿No? Uno es la versión De la pérdida Y otro es el efecto Dotación Que normalmente Van unidos El uno y el otro ¿No? Es decir ¿Qué pasa? Es Me das algo gratis Ya lo poseo Ya lo tengo yo En mi móvil Ya lo estoy utilizando Ya es mío Ya lo he Incluso personalizado Estoy haciendo Mis avances En el caso Duolingo ¿No? Y de repente Bueno Llegas hasta un sitio Donde tienes que pagar ¿No? Te lo dan gratis Para que lo pruebes ¿No? Pero luego Tienes esta parte De oye Pues hasta aquí Te lo he dejado Pero luego A ver Que yo He creado esto Para ganar dinero No solo para Que tú lo usara gratis ¿No? Y entonces Esos dos Principios psicológicos Van a estar ahí Muy fuertes Es mío Y me duele Es mío Y ya le doy más valor Porque es mío Ese es el efecto de dotación ¿No? Y Temo perderlo No quiero perderlo ¿No? Tengo una aversión A perderlo ¿No? A perder esto Porque es mío Lógicamente Y entonces Bueno Ahí pues tendrás que pagar Si no quieres perderlo ¿No? O tendrás que hacer Lo que te pidan Que haga Si no quieres perderlo ¿No? Entonces Dos Dos sesgos ¿No? Dos principios psicológicos Que se pueden aplicar También Pues desde la conceptualización De un servicio De un producto ¿No? Claro Quería también coger Porque lo has pasado Por encima Me parece muy interesante Que viene a ser Que esto del videojero No requiere Grandes inversiones Es decir Y te voy a hacer La pregunta más directa ¿Esto es solo Para grandes empresas? ¿O cualquier tipo De empresa Lo puedo aplicar? No De hecho Cuando Cuando yo empiezo A enseñar Todo esto Aparte de Tampoco voy a ir De 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 naif ¿No? De De tal por la vida ¿No? De humilde por la vida ¿No? Lo monto también Para ganar dinero Lógicamente ¿No? Pero también Lo monto A sabiendas De que las De que las pymes ¿No? De que las empresas Más Más pequeñas Ya no es que Lo Que les venga bien Es que lo necesitan ¿No? Lo necesitan ¿No? Porque están Están Compitiendo Con empresas Grandes Que lo están Utilizando ¿No? Y con Incluso Con Con Empresas O con marcas Que Solamente Porque tienen Más Más dinero Y son capaces De hacer Imagínate Más campañas De De Publicidad De televisión Y demás ¿No? Ahí hay Un 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 principio Psicológico Grandote ¿No? Que es El El Efecto De mera Exposición ¿No? Que bueno Pues que dice Simplemente Que tú vas A preferir Una marca Frente a Otra Simplemente Porque estás Más Acostumbrado A verla ¿No? Estás Más Acostumbrado A Los impactos ¿No? La ves Todo el rato ¿No? Y entonces Cuando te muestran Una nueva ¿No? Que va A competir Con esa Solamente Aunque La nueva Sea mejor solamente porque con la otra la ves todo el rato y te vas a sentir más seguro, más confiado con ella. Aquí Google hizo una alianza con una agencia que se llama The Vigibral Architects, hicieron un experimento que se llama Decoding Decisions, que lo buscáis y seguro que ahí lo tenéis, en YouTube yo creo que también hay una presentación, que lo que hacen es precisamente esto, le presentan a la gente dos productos, uno real y uno fake, uno inventado, en varias categorías, en relojes, en servicios de internet en casa, en móviles, en muchas cosas, dos marcas. Entonces, en un escenario de igualdad, de igualdad de condiciones, es decir, la gente se enfrenta a los dos y ve el móvil o el servicio de internet de marca conocida y el nuevo que no tiene por qué conocerlo a nadie y ¿qué hace la gente? Elige, aunque el otro sea mejor, aunque la marca nueva sea mejor, tenga más cosas o tenga más beneficios, eligen en un alto porcentaje, en un 80-90% la marca conocida. ¿Qué pasa? Empiezan a dotar a la marca fake de The Vigibral, ¿no? Empiezan a meterle, ¿no? Empiezan a dotarle de estos principios psicológicos, ¿no? Y entonces, cuanto más principios psicológicos le introducen, ¿no? Más se produce ese cambio de decisión de uno u otro, ¿no? Hasta un 70%, hasta un 70% de gente empieza a preferir más la marca fake, pero que han dotado, ¿no? Que han hecho, ¿no? Que han aplicado ahí Vigibral Design, ¿no? Frente a la marca conocida, ¿no? Y eso tiene una potencia brutal, ya solo con ese experimento, ¿no? Pero es que lo tenemos en muchísimos más experimentos. Siempre digo, además, que la ciencia del comportamiento es una ciencia y como ciencia se ha experimentado, ¿no? Entonces viene ya con una seguridad, ¿no? Con una seguridad de que eso va a funcionar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están los datos, hablan, ¿no? Como los objetivos, ¿no? Esto que has contado, que es muy chulo, me recuerda un poco al experimento este típico de, creo que era de Kahneman, de las galletas, de... De la mermelada. Sí, no sé de la mermelada, galletas, que tienes... Yo lo he leído como dos botes de galletas, uno medio lleno y otro medio vacío, y que la gente prefiere el medio vacío, porque entiende que como lo ha comido más gente, debe ser la galleta es buena, ¿no? Oye, cuando no tenemos ni idea, cargamos... En tu ejemplo has dicho, oye, cargo de mejor una marca porque la conozco, le doy una dotación mía, pero que es totalmente algo que yo tengo en mi cabeza, no conozco una marca, conozco otra, me quedo con la que conozco porque le doto de cosas mejores, según mi cabeza, si no conozco, en función de lo que vea, de lo que hacen los demás, en este caso, cuando pienso que los demás han comido más de una, pues serán mejores, porque como no tengo otro criterio para elegir, lo que hace nuestra cabeza es rellenar huecos, ¿y cómo lo rellena? Pues de este tipo de fórmulas, ¿no? Que es muy curioso. Efectivamente, justo es ese terreno de incertidumbre que comentábamos antes, ¿no? De que vivimos en él, vivimos en esa incertidumbre constante, ¿no? Por más que no nos guste pensar que es así, ¿no? Entonces, efectivamente, un atajo mental más, ¿no? En lugar de, fíjate, en este caso de las galletas, ¿no? En lugar de pensar y pararte un momento y evaluar, ¿no? Y decir, oye, entre un bote de vacías y un bote de llenas, pues, bueno, pues lógicamente voy a coger las llenas, que no sé, que, bueno... Hay más, hay más, yo qué sé. Hay más, me da igual, me da igual coger uno de otro, ¿no? Pero de repente esa influencia social va a hacer que decidas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la influencia social, Corti, es de los más potentes que yo me he encontrado y yo creo que lo más potente es el más potente que hay en el principio psicológico más potente, ¿no? Y aquí me hace mucha gracia una persona, yo siempre pongo el ejemplo, bueno, yo vi mucha gente, ¿no? De mi mundillo, de este mundillo, o de esta disciplina, pone el ejemplo de los dos, de tú vas a un sitio, a una calle, o a un barrio que no conoces mucho, ¿no? Y te encuentras, vas a comer y te encuentras dos restaurantes, ¿no? Uno que está petado y otro que no hay nadie, ¿no? Pues, ¿cuál eliges? A no ser que tengas una preferencia grande, siempre lo digo también, hay gente que tiene una preferencia grande, no le gustan las aglomeraciones, pues vas a ir al vacío. Pero la inmensa mayoría va a elegir cuál, el petado, ¿por qué? ¿Por qué es mejor el restaurante? No tienes ni idea, no lo conoces el restaurante. ¿Por qué es mejor la comida? No tienes ni idea, no sabes cómo es la comida. O sea, lo eliges simplemente porque hay esa influencia social, ¿no? Y de repente, en eso hay un montón de gente y entonces tu mente dice, bueno, si hay mucha gente, será porque es bueno, ¿no? Y entonces, súper importante esto, ¿no? Y hace poco uno de mis alumnos me decía, Dani, es que no sabes cuánta razón tienes. Digo, sí, 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 sí que lo sé, ¿no? Pero me decía, estaba en la playa con mis hijos, ¿no? Tenían que comer a las tres y media y tenía que elegir, ¿no? Entre dos restaurantes, ¿no? Y entonces, efectivamente, se encontró con este dilema, ¿no? Con esta situación, ¿no? Uno petado y uno vacío. Y dice, claro, y elegí el petado, ¿no? Iba con sus dos niños, ¿no? Y dice, claro, craso error porque tardamos mogollón de comer, en comer, porque los niños ya, pues claro, tenían que comer y se pusieron ya, pues a llorar, a quejarse y demás, con toda la lógica, ¿no? Y de repente, decía, claro, yo tenía que haber elegido el restaurante menos lleno, aunque hubiera sido peor, pero los niños hubieran comido su hora, ¿no? Y yo hubiera estado más tranquilo y más feliz, ¿no? Y de repente, esa influencia social es tan grande, ¿no? Tan potente, ¿no? Que hasta en una situación de estas, ¿no? En las que, oye, tienes que comer tus hijos, ¿no? Y de repente, eliges, ¿no? No es culpa de este chico, ¿no? Ni culpa de nadie, ¿no? Es ese esbo tan grande que nos atañe, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí, termino para unir, por ejemplo, para bajarlo a una startup, ¿no? ¿Qué ocurre con una startup? Ocurre que normalmente no se conoce lo suficiente, por algo es una startup, ¿no? Que ha empezado, ¿no? Quizás, o en un momento en el que empieza, ¿no? Y que no sabes, ¿no? Al que alguien que, un usuario que se acerque a esa web, no a esa app, o esa comunicación, ese marketing que estás haciendo, ¿no? Y de repente tiene la incertidumbre, oye, ¿esto lo estará usando gente? ¿Lo estará comprando gente? Voy a ser yo el único raro que va a comprar, el único friki. O esto lo voy a comprar y luego mi marido, mi mujer me va a decir que soy gilipollas por haber comprado esto. Entonces, ¿qué puedes utilizar? ¿Qué puedes aplicar? Una influencia social, ¿no? Di cuánta gente ya ha confiado en ti, en tu startup, ¿no? Dilo, di, oye, tantas mil personas están confiando ya. Ojo con el dato, además. No es que han confiado, están confiando. No es lo mismo. Entonces, debe existir ahí un presente, ¿no? Están confiando en este momento, ¿no? Entonces, súper importante para esto. Y eso, ponlo a primer nivel. No lo pongas abajo en todo, ¿no? Entonces, mucha gente, muchas startups, muchas empresas utilizan, bueno, por las reseñas, ¿no? Pero las ponen al final, casi en el footer de la página, ¿no? Al final de la experiencia, ¿no? Y no estoy diciendo que las pongan todas arriba, ¿no? Pero sí que arriba del todo, en esa web default, ¿no? En ese header de la página, visible, muy visible, ¿no? Indica que muchas, si es verdad, lógicamente, indica que muchas personas ya están confiando en tu empresa, en tu startup, en tu producto, en tu servicio, en tú, lo que sea. Porque será esa palanca para que alguien diga, ostras, si hay mucha gente, si hay tantas mil o tantos cientos confiando, yo también puedo hacerlo, porque tantos cientos no van a haber confiado ni están confiando en esta empresa porque sí. Es muy buen ejemplo, vuelvo a mí, tenemos mucha historia con miedos internos, nos cuesta mucho y te pongo el ejemplo porque a mí me pasa, yo soy una persona que tiene una preferencia brutal por sitios más vacíos, a mí no me gusta ir a un sitio saturado y me sigue pasando lo del bar me lleno vacío, a veces me voy al vacío diciendo, ¿soy subnormal? O sea, vaya a tener una experiencia malísima porque cómo puede ser que esté vacío y a veces simplemente es porque el que está lleno pues se han juntado a un grupo de amigos y se lo han llenado, es decir, que muchas veces no entendemos el contexto, pero te vas con, sobre todo con el remordimiento de la estaré cagando, o sea, yo creo esa sensación de equivocarte, o de pérdida, de perder algo, de equivocarte, eso como que nos lastra muchísimo, somos como más tendentes a lo que decíamos antes, a no queremos perder aunque podamos ganar algo y eso lastra mucho la toma de decisión y es muy curioso lo que has dicho tú, que tomamos malas decisiones simplemente por esto. Total, ahí tienes a un psicólogo, a Svart, que precisamente habla de esa sobrecarga cognitiva cuando tenemos muchas opciones, opciones muy complicadas, no solo nos cuesta más decidir cuántas más opciones o más complicadas son, por eso hay que reducir en lugar de simplificar, lo que decías antes, hacerlo más fácil, sino que además cuando decidimos en esos entornos de muchas opciones y ahí tienes a cualquier e-commerce, a cualquier retailer, de camisetas pueden tener ¿cuántas? 20, 30, con que tuvieran 8 ya sería una sobrecarga. ¿Y qué ocurre? Cuando decides en esos entornos de mucha sobrecarga, lo que ocurre es que vas a tener más insatisfacción. ¿Por qué? Porque vas a ver tantos productos a lo mejor que se parecían unos a otros, que te gusta uno o te gusta otro, que no sabes cuál elegir, si uno u otro, que de repente cuando por fin eliges no te sientes bien contigo mismo, porque dices ostras, a lo mejor tiene que haber elegido otro. A lo mejor y sí, y demás. Entonces, efectivamente pasa esto, hay que controlar bien otra razón más para aplicar mi Gibril Design, para pensar cómo esa persona se va a sentir después de utilizar tu producto o tu servicio. Entonces, totalmente de acuerdo ahí que efectivamente que hay que pensar en eso, en cómo te vas a sentir ahí, no solo cómo va a ser la experiencia, sino cómo va a ser después de comprar y ahí simplemente logrando reducir, por ejemplo, reducir de una forma inteligente, al final, ¿cómo reduces? Puedes quitar cosas de tu catálogo, pero puedes reducir con filtros, puedes reducir con un wizard, con un aconsejador que te reduzca, que te personalice la búsqueda, con una búsqueda, en fin, puedes reducir con muchas cosas, incluso puedes reducir diciendo, por ejemplo, puedes simplificar la decisión diciendo, oye, tengo estos 20 productos y estos dos son los más vendidos, influencia social, como son los más vendidos, yo también voy a querer escoger estos, ¿no? y funciona muy bien, muy, muy, muy bien y lo puedes aplicar a cualquier entorno y me voy, ahora me voy, si quieres también, Corti, al ejemplo de los restaurantes y los bares, ¿no? A ese ejemplo offline, ¿no? Vale, yo también puedo aplicar Vigibral Design a la hora de montar un restaurante para tener más éxito, para tener más éxito, además, de manera continuada, ¿cómo? Si yo voy por hoy a montar un restaurante o alguien, algún amigo mío o alguien que le pueda aconsejar lo hiciera, yo me gastaría, yo abriría un jueves, ¿no? Inauguraría un jueves, un viernes, o sábado, no un viernes, un jueves, un miércoles, además, ellos, los hosteleros, saben mucho mejor que yo, lógicamente, qué día hay que inaugurar, pero yo invitaría, invitaría todas las consumiciones y ese día voy a perder, sí, voy a perder, pero ¿qué voy a lograr? Que va a estar el primer día que se inaugura mi bar o mi restaurante y va a estar petado, petado, petado. Y entonces, la gente que va pasando, que va pasando por la calle, del barrio y demás, ¿cómo lo va a ver? Petado. ¿Cuál es la primera impresión que va a tener acerca de tu, y es muy importante esa primera impresión, ese efecto priming, es otro sesgo más que tenemos, esa primera impresión que tenemos acerca de algo nos sesga luego después, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera impresión que va a tener acerca de ese restaurante y este bar? Que es muy bueno. ¿Por qué? Porque está petado. Aunque yo sepa, me da igual, aunque ponga allí, aunque yo sepa que están invitando a las, fíjate cómo funciona la mente, ¿no? Aunque yo sepa, yo paso por un restaurante y lo veo petado y digo, bueno, claro, porque están invitando a las, están invitando a las consumiciones, pero eso está petado. Ya, da igual, da igual, en tu mente va a quedar esa imagen mental, ¿no? de ese restaurante que está petado. Y entonces, ¿no? está lleno, Que está, que hay muchísima gente y que por lo tanto tiene que ser, bueno, por lo cual, lo vas, va a ser una palanca esencial para que ese restaurante siga funcionando bien solamente porque te has gastado algo de dinero, entiendo que es un gasto, ¿eh? O sea, que esto parece fácil porque es un gasto, ¿no? Pero entiendo que ese gasto va a estar muy justificado, ¿no? Y lo que vas a utilizar va a ser esto, ¿no? Vas a utilizar esta ciencia del comportamiento aplicada a tu negocio, a la apertura de tu negocio para que se perciba esto, ¿no? Si abres, por el contrario, si abres tu bar, no haces una inauguración, no haces nada y por allí lo ves abierto y no, y lo ves medio vacío o con poquita gente, mal, mala cosa porque estás dando esa impresión de mira, estos pobres se han abierto y no viene nadie, ¿no? Sí, sí. Esto conecta mucho con el FOMO y con lanzamientos que ha llevado productos digitales. Yo ahora mismo no me acuerdo pero el año de la pandemia hubo un lanzamiento que era como especie de red social de audio, ¿cómo se llamaba? Que se puso muy de moda. ¿Audio? No, era como una especie como de Twitter de audio donde la gente hacía grupos, esto le metió mucha pasta. Ah, mira, Clubhouse, es verdad. Eso es, Clubhouse, que por aquí Laura que la tengo por detrás también se ha acordado y tenía un poco rollo FOMO de esto, es decir, al final tú no tenías Clubhouse pero veías que la gente guaya a la que tú seguías estaba en Clubhouse y tú estabas desesperado que me recordaba cuando el 20 y cuando el Facebook y demás, ese efecto FOMO de aquí hay mucha gente yo no estoy aquí me estoy perdiendo algo estoy fuera del grupo muy tribu social está toda mi tribu ahí o toda una tribu ahí y yo estoy excluido debería estar ahí y eso funciona muchísimo. Sí, ese como dice ese FOMO ese fear of missing out ese temor a perderse algo estaba muy presente ahí está muy presente siempre tiene la versión a la pérdida está influido está súper relacionado mega relacionado con la versión a la pérdida o por ejemplo es algo con lo que Facebook jugó o aplicó o aplicó desde un principio la gente temía tenía tanto éxito además porque era lo que estaban haciendo tus amigos y como lo que estaban haciendo tus amigos temías entrar y perderte lo que estaban haciendo entonces temer perderte todo eso con lo cual tiene una recurrencia brutal muy grande en las redes sociales pasa un poco esto también el FOMO está está súper Instagram por ejemplo pues le pasa un poco también recordar que el creador de Instagram fue alumno de una persona que tiene mucho que ver con con Gibral Design que es Fogg que tiene un modelo de más de J.Fogg para que veamos otro negocio más que se creó también con toda esta visión luego el creador de Instagram creo que se ha arrepentido un poco del scroll infinito pero bueno eso es otra movida son las derivadas de todo esto Dani para ir finalizando no te quiero robar muchísimo más tiempo porque podríamos hablar días enteros de esto pero quería conectar con algo que has dicho es como de Solaya al principio que es la inteligencia artificial o sea ¿cómo crees tú que encaja todo esto con la inteligencia artificial? ¿la IA va a afectar a cómo funcionamos? ¿todo esto afecta a cómo funcionan las inteligencias artificiales? ¿cuál es la conexión entre cómo funcionamos cómo funcionan las máquinas y cómo evolucionar todo esto? es muy difuso pero sí es difuso yo creo que cuando se habla de Vigibra cuando se habla de comportamiento se suele llevar más al lado de quién está creando esas al final hay alguien hay un humano creando esa esa inteligencia ¿no? y por lo tanto vuelca a sus propios sesgos ahí ¿no? pero a mí me gusta más salirme de eso porque bueno vale pues ya está sí es bastante conocido bastante normal ¿no? pero me gusta ahí pensar por ejemplo que Vigibra te puede ayudar ¿no? a a no tenerlo como una competencia ¿no? o a poder competir con si hay alguien que desgraciadamente tiene que competir ¿no? y aquí estamos muchos ¿no? con una inteligencia artificial o que va a tener que competir con ella en algún momento ¿no? o con los usuarios que te pueden comprar a ti o que pueden usar tu servicio o tu producto ¿no? frente a una inteligencia artificial aquí Vigibra también te puede te puede ayudar ¿no? al dotar a tu a tu servicio o producto ¿no? de todos estos principios psicológicos ¿no? que en principio no va a tener en cuenta una inteligencia artificial por ejemplo o que incluso entendiendo cómo funciona la mente ¿no? puedes lograr un poco hacer lo contrario ¿no? bien me explico si alguien está utilizando mucho mucho inteligencia artificial ¿no? lo que puedes hacer por ejemplo es ir en sentido contrario ¿no? y entonces lo que vas a lograr hacer es diferenciarte por ejemplo puedes decir tranquilamente oye mira a mí me está pasando ahora Corti en este mundo no tanto con la inteligencia artificial a lo mejor pero sí con las las respuestas automáticas el que te responda una persona o un bot que te responda una inteligencia artificial o no ¿no? cuando a mí me escribe alguien ¿no? lo primero que le digo es hola ¿qué tal estás? yo respondo en el momento ¿no? o suelo intentar responder en el momento a pesar de que esté trabajando ¿no? suelo intentar responder en el momento aunque no responda en el momento y responda cinco horas después ¿no? pero le digo hola soy Dani Solana soy el director de la escuela ¿no? de behavioral school esto no es una respuesta a respuesta automática en estos tiempos de chat GPT y de inteligencias artificiales y demás es importante decirlo estoy aquí ¿no? que sepas que estoy aquí soy yo el que te está contestando personalmente ¿no? ese tipo de cosas ¿no? va a hacer ¿no? entendiendo cómo funciona la mente ahí entendiendo que tienes algo personalizado humano ahí detrás ¿no? utilízalo utilízalo porque si está viendo toda esa proyección a la inteligencia artificial ¿no? puedes utilizar un poco lo contrario ¿no? para justo para hacer la competencia ¿no? entre comillas a esto ¿no? dicho esto yo soy partidario de utilizarlas con cierta cabeza ¿no? de apoyarte en ellas ¿no? como una herramienta más ¿no? de momento una herramienta más ¿cabe el día que sustituyan o no sustituyan? pues yo que sé no lo sé ¿no? pero hoy por hoy y si nos centramos ¿no? en ese en ese en esta en este momento ¿no? en el momento concreto no irnos oye ¿qué pasa a la mañana? vete a saber lo que pasa a la mañana ¿no? de momento utilízalas ¿no? utilízalas para para apoyarte en ellas ¿no? y para ya sea pues no sé si tienes que apoyarte en contenidos o o en SEO o demás ¿no? si estamos hablando de chat GPT o en o en gráfica ¿no? o en vídeos ¿no? yo tengo un montón de ahí de más allá de chat GPT que hay un montón más ¿no? lógicamente hay más en las que te puedes que te puedes apoyar ¿no? pero insisto lo que va a lograr esto es que simplemente que entiendas mejor la mente humana ¿no? y como tú eres humano y vas a y vas a entender mucho mejor y vas a que es otra de las de las grandes beneficios ¿no? ventajas de la disciplina es que que me pasa mucho es que cuando alguien lo aprende dice ostras claro ¿no? o sea no es algo que digas oh me has descubierto ¿no? el metaverso de repente se ven reflejados porque hay veces que ya lo están haciendo ya lo están aplicando sin saber qué principio psicológico hay detrás ¿no? o qué ciencia hay detrás ¿no? o de repente que digan ostras claro como no me da cuenta de esto ¿no? pero lo ves claro ¿no? y ves y empiezas a percibir ¿no? las cosas ¿no? pero sabiendo que eso ya estaba un poco ahí ¿no? que lo entiendes ¿no? y que lo ves fácil ¿no? porque ya estaba ahí ¿no? y cuando te lo explican lo único es que vas a ser capaz de proyectarlo de tener ¿no? y siempre digo que con esta disciplina lo que hace es que se acopla ¿no? a lo que tú ya eres a lo que tú ya eres profesionalmente ¿no? y vas a poder utilizarlo de manera transversal que es lo chulo ¿no? de si te dedicas a negocio a gestión a analítica a diseño a lo que te dediques ¿no? a Work is Writing ¿no? lo vas a poder utilizar lo vas a poder incorporar a lo que ya sabes ¿no? y de repente te va a cambiar tu visión ¿no? me dicen mucho 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 me dicen Dani hay gente que me dice es que siento que más que has cambiado algo en mi cerebro ¿no? o de repente es que ahora a veces incluso me regañan Dani me has jodido porque ahora ya veo sergos por todos los lados ¿no? o veo principios psicológicos ¿no? por todos los lados ¿no? y bueno pues me alegra que me lo digan porque bueno cambias ese chip ¿no? cambias esa forma de pensar cambias esa forma de enfrentarte a las cosas y estás viendo un poco bueno en el caso así de gente un poco más viejuna entre comillas ese Matrix ¿no? o ese mago de Oz ¿no? detrás de de bambalinas ¿no? que que no te hace no disfrutar de la experiencia sino que la disfrutas más la entiendes mejor y además luego la puedes aplicar a tu lo que sea tu negocio tu startup tu tu diseño tu trabajo tu proyecto tu reto tu problema una de las cosas chulas yo creo de todo esto es que cuando ves alguno de estos principios casi siempre dices a mí me pasa eso es decir como usuario ya no es decir yo esa sensación la he tenido yo he pensado dices tiene que ser ¿verdad? ¿por qué? porque yo me siento como como lo que dice este principio entonces como está tan basado en cómo funcionamos nosotros que es muy fácil verse reflejado que es una de las cosas que mola ahí tienes el sesgo de rápidamente tienes el sesgo de confirmación que es uno de los grandes también grandes grandes sesgos que el que hace que te compres una sudadera amarilla y de repente empiezas a ver sudaderas amarillas por el mundo ¿la gente ha empezado a comprarse sudaderas amarillas al mismo tiempo que tú? no no es tu mente la que de repente se está como te has comprado la sudadera amarilla de repente está haciendo que te fijes más está confirmando que te fijes más en esto luego puedes aplicar este sesgo por ejemplo para producto para demás lo puedes aplicar pero luego lo vas a ver reflejado un día que vas a decir claro no a ver la gente no ha empezado a comprarse sudaderas amarillas de repente soy yo el que las está viendo el que de repente me estoy fijando en eso más que en vaqueros rotos o en zapatillas Nike total total para ir acabando siempre hacemos las mismas preguntas Dani en tu caso ¿quiénes son tus referentes a nivel de ciencias del comportamiento o áreas parecidas? ¿de quién aprendes y de quién podemos aprender además de ti? pues es un clásico pero me gusta mucho Dan Ariely ¿no? Dan Ariely ha tenido algún revés hace poco así con alguna con alguna en algún experimento bueno muy pequeñito ¿no? pero tiene algunos libros súper buenos lo explica muy muy bien es un tipo que además ha sufrido bastante en su vida ¿no? tiene la mitad del cuerpo quemada ¿no? y tiene si ves en algunas charlas tiene la mitad de barba sí la mitad de barba ¿no? pero tiene una capacidad de de explicar ¿no? y de explicar esto con facilidad creo que al final cuando hablamos de ciencia del comportamiento ya el término bi-heberal es un poco difícil de pronunciar ¿no? pero cuando hablamos de psicología cognitiva de ciencia del comportamiento creo ¿no? y que hay que simplificarlo creo que hay que acercarlo al público ¿no? creo que hay que acercarlo a las personas que se pueden beneficiar de ello y si estamos siendo menos puretas ¿no? y es mi caso ¿no? y sé que me critican por esto ¿no? pues bueno pues bueno pues que me critiquen ¿no? porque me parece bien además que me critiquen pero yo sé que estoy ¿no? yo tengo una convicción grande ¿no? de que estoy acercándolo más a las personas ¿no? que estoy haciendo que sea más entendible y que lo puedan aplicar ¿no? que lo puedan como decíamos antes ¿no? que lo puedan aplicar gente autónomos gente que tiene pequeños negocios que están ellos solos que no tienen la suerte de poder contar con diseño o con un perfil de bi-hebra o lo demás sino que lo puedan aplicar ellos ¿no? o gente que tiene empresas de micro pymes ¿no? de 1 a 9 empleados ¿no? o un poquito más grandes pero que tampoco tienen la capacidad para hacer esto ¿no? Dan Ariely o Robert Chialdini por ejemplo también me gusta me gusta bastante ¿no? son un poco unos clásicos pero pero bueno me gusta mucho Kahneman como decías tú ¿no? también lo que pasa que es verdad que es más duro es durillo por eso siempre recomiendo ¿no? si cuando me pregunto a alguien ¿por dónde empiezo a leer? ¿no? acerca de esto le suelo recomendar a Dan Ariely a ese libraco libraco de bueno que tiene traducido fatal al castellano que es Las trampas del deseo en realidad es predictable y relaxional ¿no? el título y que me parece súper bueno para adentrarte un poquito para empezar a leer cosas sin que te resulte un sin que te quieras suicidar con el libro de Kahneman el pobre que es que es durillo es un tocho justo yo estoy de acuerdo contigo Ariely es muy fácil de leer es más de tipo libro de negocio que te lees no facilón que te sacas cosas bueno Chaldini igual y verdad que Kahneman te tiene que molar ya un poco el tema como para porque está muy guay leer sus experimentos y demás pero esto es más una tesis doctoral que un libro de lectura total o incluso luego leyendo a veces me voy más atrás o alguien que no tiene tanto que ver con Vigibral que puede ser Krug con su gran libro de no me hagas pensar que lo vuelves a leer cuando ya controlas un poco de Vigibral y ves y dices joder este hombre ya tenía su punto de Vigibral justo Dani como has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a los distintos retos a los que te has ido enfrentando pues mira yo estudié Humanidades la carrera de Humanidades que antes se llamaba Filosofía y Letras que tenía todas estas disciplinas tuve suerte porque me llamaba mucho la atención la carrera y ahí se veía Antropología Sociología Psicología Psicología Social Ética agradecí mucho Iberética por ejemplo ahora para aplicarlo porque esto es un gran superpoder pero hay que utilizarlo con mucha ética hay que tener mucha ética porque estás modificando la decisión o estás modificando la elección de una persona entonces hay que tener ahí ética entonces todas esas disciplinas que ya son muy de ciencia del comportamiento ya las vi en la universidad pero como sabía que con esa carrera no iba a ningún lado a lo mejor hoy sí pero en aquel entonces no iba a ningún sitio con la carrera estudié diseño al mismo tiempo por la mañana se iba a estudiar diseño por las tardes iba a la facultad vete a saber cómo lograba hacer eso pero lo lograba y luego he ido combinando esas dos esas dos disciplinas a lo largo del tiempo en distintos sitios y en mi caso lo que he intentado hacer toda mi carrera es un poco probar distintos sitios no encasillarme imagínate en el mundo de la publicidad ni en el mundo de la comunicación ni en empresas de comunicación ni en multinacionales ni en pequeñas sino en todas entonces he trabajado en publicidad he trabajado en comunicación he trabajado en periódicos he trabajado en startups he trabajado en grandes multinacionales y demás y esa ha sido un poco mi trayectoria ha sido un poco heterogénea vamos a decir y también cambiando mucho cambiando cada dos tres años iba cambiando de empresa bueno por dos cosas primero por ver un poco más mundo y también por saber que cambiando es una forma también de mejorar Mola en tu discurso se une tanto el aprendizaje y el diseño como una parte económica incluso que está bien que yo creo es una cosa que me fastidia como que no nos gusta hablar de dinero es como parece que cuando tomamos decisiones basadas en dinero estamos haciendo mal cuando dices supervivencia al principio que decíamos tío si es que esto es humano los humanos tenemos que buscar supervivencia y a día de hoy parte de nuestra supervivencia también es prosperar económicamente que no tiene nada de mal total ahí está la escuela la escuela es que sería tonto si yo dijera esto lo he creado para mejorar el mundo y que las pymes puedan también aprender esto bueno mejorar el mundo no que las pymes puedan aprender esto mejorar el mundo no sé si lo voy a mejorar o no no creo pero sí que voy a mejorar que una pyme que cualquiera tenga acceso a esto a esta disciplina y que pueda aprenderlo y aplicarlo pero lógicamente también lo hice para ganar dinero lo que pasa que qué de malo hay me pregunto en ganar dinero cuando estás ayudando a alguien es maravilloso es maravilloso y yo creo que hay que hablar más porque hay que quitarle una carga que no sé en qué momento se lo hemos metido como sociedad pero particularmente España y algunos otros países sí lo que has dicho tú ganar dinero y hacer algo bueno a la vez fantástico pero si es que lo vemos todos los días corti qué problema hay en cualquier empresa como he dicho al principio alguien quiere comprar algo alguien lo necesita o lo necesita o lo desea ahí está lo necesito o lo deseo y hay un tercero otra persona o otra empresa o otro lo que sea que lo proporciona que puede proporcionarlo porque ha creado algo para proporcionar eso pues qué problema hay lo que pasa que es verdad que en España como dices yo creo que se ha creado ese sentido un poco no sé no querría decir maligno pero quizás el sentido como de vergüenza de decir oye estoy vendiendo claro que estás vendiendo qué pasa y estás ganando dinero claro lo que pasa es que estoy ganando dinero ayudando a otras personas y fíjate aquí uno a la conversión lo más maravilloso del mundo me parece que corti que es que está algo también que hacéis en Product Hackers que es estoy ganando dinero ayudándote a ganar dinero maravilloso una cosa fantástica ya te digo Dani para acabar si alguien te está escuchando y quiere hablar contigo contactar contigo por dónde puede contactar pues mira puede contactar por además contesto siempre estoy muy agradecido siempre de cualquier persona que me habla que me propone cosas que ahí seguro que alguien que me está escuchando lo puede lo puede corroborar pues me pueden escribir directamente pueden entrar en thebehebralschool.com y escribirme ahí directamente el correo es dani arroba thebehebralschool.com pueden estoy creando también una newsletter para bueno para comunicarme con esas personas y dentro de poco lanzar algo para ayudar todavía más a esas a esas pequeñas empresas o emprendedores o startups o demás para ayudarles todavía más de una forma más mucho más concreta lo cual les animo ahí también a unirse a esa newsletter y también bueno pues cualquier perfil de social también el linkedin por ejemplo ahí también les voy a contestar encantado la vida ya os puedo asegurar que dani contesta rápido yo cuando le escribí fue rapidísimo cuando le escribáis no utilicéis demasiados sesgos cognitivos porque os va a pillar entonces ser humanos claros y directos que si no os pilla dani muchas gracias por este ratito por compartir tanto por bueno por dar a conocer todo esto de ciencias de comportamiento el señor basa en comportamiento llamémoslo como llamamos pero es algo maravilloso y que puede ayudar a mucha gente muchos negocios y súper útil aparte es divertido o sea que también tiene ese punto que mola mola verlo mola mola es muy interesante súper interesante mínimo te va a parecer interesante mínimo mínimo te va a molar mucho y ya pasamos de ahí a ver que va a hacer crecer o tu negocio o tu empresa que va a tener más éxito o a ti como persona vas a diseñar mejores experiencias seas diseñador o no vas a poder mejorar en tu trabajo porque vas a entender mejor por lo que hacen las personas eso es muchas gracias por este ratito y seguiremos hablando seguro si si total gracias a ti corti por el ratito por la oportunidad por la confianza y demás y la cercanía que siempre es muy guay la verdad un placer Dani y a los que nos estéis escuchando ya sabéis aplicar sesgos aprender de todo esto hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias.